Bueno, estamos... Buenas, ¿cómo están? Acá vamos con nuestro tercer teórico, tercer parte, digamos, del teórico de escuelas arquitectónicas, escuelas filosóficas, perdón. Entonces estamos acá, en esta naturaleza como de idad. Yo voy a fijarme si se ve bien esto o no, vamos a ver. Vamos a ver acá. Bueno. Perfecto. ¿Qué pasa? Yo acá tengo un entendimiento del patrón, ¿bien? Si yo tuviera una ladera donde, si yo sembrara en ladera, el agua caería y se llevaría todo el sedimento y me arrastraría toda la tierra. Entonces no tendría contención del agua. En cambio, acá podemos ver cómo el aterrazamiento va a generar que esta lluvia que cae se guarde, digamos, que es retenida, cuando sobra pasa al siguiente escalón y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, hay un entendimiento de los patrones naturales y yo, digamos, entiendo el ritmo de las lluvias, saco el provecho a mi favor sin dañar la naturaleza. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Aparece... Vamos del otro lado. Aparece la piedra acá. ¿Cómo ven? Conteniendo la tierra. Ahora vamos a ver. Lo vamos a ver acá. Aparece... Ve cómo ven la piedra conteniendo la tierra. No es un hecho caprichoso. ¿Por qué? Porque acá estamos en orientación. Viene el norte de acá que calienta la piedra. Entonces, durante todo el día, esta piedra recibe toda la radiación solar, calienta la piedra y evita las heladas en las noches. Lo mismo ocurre acá en las construcciones, donde son las residencias, ¿no? Tengo este... Como ven, el murallón grande de piedra bien ancho del lado norte, entonces, capto toda la incidencia solar, la piedra tiene la capacidad de retener el calor y liberarlo después de unas horas. Entonces, cuando ya es de noche, me hace frío, cae la helada, esta piedra me resguarda tanto las construcciones como los cultivos. ¿Estamos? Entonces, hay un entendimiento muy grande de los recursos naturales con los que estoy contando y de esta, digamos, a partir de este entendimiento es como yo proyecto y como yo construyo. ¿Me explico? A ver, vamos por la siguiente diapo. Esto, bueno, esta armonía con el entorno natural constantemente, no me impongo contra la montaña, paso a ser la montaña. Esto es fantástico. Acá como ven, estas, estos mampuestos, estas rocas, cómo se van acomodando. Es muy importante aclarar que todas las ciudades incas fueron asentadas justo en los cruces de fallas geológicas. Lo que uno dirá, uy, justo en el nacimiento de los sismos. No, bueno, sí, pero no. No era ese el sistema, no era ese el motivo, sino el hecho era que permitía la fácil ruptura de las piedras. ¿Estamos? Entonces, como estamos en una zona de falla, las piedras se rompían fácil. Entonces, a partir de jugar con la dilatación, con la dilatación y contracción a partir de las temperaturas, yo ya tenía una piedra capaz de romperse y adaptar mis construcciones. por otro lado, antes que me olvide, es muy importante aclarar, vamos a entender esto, las ciudades, las ciudades, como es esta de Machu Picchu, están sobre las cumbres de los cerros. Entonces, yo acá abajo tengo un río, el agua va a caer, no me va a inundar porque va a escurrir, voy a tener buen recurso hídrico porque, digamos, en las cumbres llueve más, entonces voy a tener un buen mantenimiento de los cultivos y no voy a sufrir las inundaciones del río de abajo ni las que vengan del otro cerro y todo va a estar resguardado, ¿bien? Nos volvemos a ir hasta Europa, vamos, ahora ya estamos en el renacimiento, este, esta edad feudal, ¿se acuerdan de que en el video anterior hablábamos del medioevo, esta edad medieval donde el catolicismo, donde la iglesia te prohibía acceder al conocimiento y aparece este renacimiento, es un renacimiento en las ciencias y en las artes, o sea, yo en el renacimiento paso de un teocentrismo a un antropocentrismo, un humanismo, renazco en las culturas anteriores, digamos, retomo Grecia y Roma y aprendo de ellos, digamos, dejo de lado esos trece siglos, creo que fueron de oscurantismo, fueron, en la época medieval son años de nada, donde no hubo avances científicos de nada porque la religión no lo permitía, esa es la parte más importante, la religión no permitía avanzar en la ciencia porque la única verdad absoluta y divina estaba en la Biblia, antes que me vayan a gritar los religiosos, quiero que sepan que soy católica, pero hay que siempre diferenciar cómo fueron las distintas épocas y entender cómo las distintas influencias actuaron sobre nuestro hoy y nuestro ayer y cómo podrán actuar en nuestro futuro, bien, entonces, esta influencia va a ser directamente a los griegos y romanos, vamos a tener un lenguaje escrito, como dijimos, volvemos al mercantilismo, sí, hay una monarquía, porque las monarquías siguen, pero ya estamos hablando de establecer límites políticos, hay una inestabilidad, entonces, ya estamos hablando de los reinos, del reino de Castillo, el reino de los distintos reinos que vamos a tener en las distintas coronas en Europa, que van a estar peleando sus límites o negociando sus límites, una organización social totalmente elitista y jerarquizada, y este entendimiento, acá es el nacimiento, lo que llamamos el nacimiento de esta época del renacimiento en Italia, esta cúpula, o sea, acá vamos a tener una construcción donde viene del románico a este frente, va a pasar por todos los estilos arquitectónicos porque tardó mucho tiempo en construirse, pero aparece esta cúpula, esta cúpula gigantesca donde podrían haber tomado los conceptos, o sea, dijeron, vamos, si los romanos construían bóvedas, ¿por qué nosotros no podemos? entonces fuimos a estudiar a los romanos a ver cómo hacían sus bóvedas, pero empezamos a pensar un poco más, en vez de hacer las bóvedas de este tipo, vamos a armar vigas que nos unan los puntos, o sea, vamos a tener nervios y vamos a unir estos nervios, ¿ven? o sea, yo empiezo a tener nervios acá que continúan, entonces empezamos a tener una distribución puntual de cargas, ya no hablamos del masacote arriba del masacote que baja y es masa, 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 sino que empezamos a tener una estructura filar, empezamos a distribuir cargas que nos van a llevar digamos, esto, esto sí, estas estructuras filares, perdonen, no es que, vamos a decir la verdad, el medio evo no es que no nos dejó nada, sí nos dejó, porque si hay algo maravilloso que nos dejó son estas catedrales y estas estructuras filares, donde voy distribuyendo el peso, no sé si tengo, no, no tengo, donde voy distribuyendo el peso, como ven acá, voy distribuyendo el peso y empiezo a tener estructuras filares y a trasladar y de eso se agarra, se agarra, tomemos un poco de los romanos y un poco del gótico, entonces a partir de esto empiezo a distribuir las cargas y a cerrar los bordes y a hacer esta especie de linterna de ellos. Características generales, esto se inspiraron en la antigüedad grecolatina, antropocentrismo, el arte tomó como modelo en la naturaleza, aparecen los maestros, entonces aparece en las representaciones basadas en la realidad, una realidad idealizada, los artistas mejoran su condición social, aparece el mecenazgo, estos mecenas que apoyan a los artistas porque el arte empieza a estar bien cotizado, aparece este logro hermoso de el renacimiento, la perspectiva, que ustedes seguro la están viendo en sistemas gráficos, vamos a ver, tengo un punto de fuga, voy a tener el punto de fuga más o menos por acá, voy a tirar la diagonal, bien, entonces yo fugo, tengo distintos, distintos, voy a tener estos distintos arcos que me van a dar la profundidad, miren cómo el piso me da la profundidad, entonces empiezo a dibujar en planos, son distintos planos que se van superponiendo y generando esta profundidad, entonces dando mayor perspectiva, esto en la época greco-romana también se se implementó solamente que lo rescatan, y lo rescatan le ponen ciencia acá, eso no hay que dejar de lado, vamos rápido, entonces, este humanismo es como que hace este, no es que se opone a Dios, pero prácticamente, digamos, en vez de hacer una mirada teocéntrica, tengo una mirada antropocéntrica, empiezo a mirar el yo, el yo como ser humano, ya no me importa tanto lo que dice la Biblia porque yo puedo crear conocimiento, entonces aparecen estas guerras de religión, la reforma, la contrarreforma, y bueno, la contrarreforma, la reforma que va a ser de la de Martín Lutero, y la iglesia contesta con una contrarreforma, vamos a tener el concilio de Trento, va a aparecer, se va a defender de muchas formas, entre esos, en la quema de bruja, digamos, va a aparecer los castigos, y va a aparecer esta respuesta a la arquitectura también, tengo que abrazar a la religión de vuelta, tengo que atrapar a los fieles, entonces aparece toda la columnata de la Basílica de San Pedro, la iglesia pasa por muchos estilos, lo que viene a ser la Basílica en sí, pasa por varios estilos, pero esta columna es barroca, empieza una teatralización de la arquitectura, porque tengo que mostrar, es en este momento donde tengo que mostrar, esta imagen que están viendo desde el Palacio de Versalles en Francia, a unos kilómetros de París, era la residencia de los reyes, entonces, empezamos, esta, como veíamos recién, esta perspectiva, me da, no solo en la, lo veo en la pintura, pero lo traslado a la arquitectura acá en el barroco, entonces empiezo a tener estos ejes que me dan sensación de infinito, entonces de grandeza, hay una teatralización de todo el espacio, los jardines empiezan a tener dimensiones impresionantes, una escala, una escala muchísimo mayor a la que estamos acostumbrados, tenemos una organización social sumamente vertical, aparece la burguesía como fuente de poder, y aparece esto, digamos, la estructura sobrecargada, de sobrecargada, la fachada sobrecargada, la arquitectura sobrecargada, porque tengo que mostrar, tengo que mostrar la grandeza de Dios que se ha perdido gracias al renacimiento, tengo que mostrar, aparecen estas plazas con el tridente, el tridente urbanístico, donde tengo mirada de infinito, pero al mismo tiempo, en paralelo, vamos a tener, recién les mostraba el Palacio de Versalles con sus impresionantes jardines, y su, toda esa teatralización, toda esa riqueza, y qué pasa con esta París barroca, esta París que fue concentrando población, concentrando, 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 y no fue mejorando en servicios, acá esta imagen, por ahí no se ve del todo bien, pero esta París, sucia, digamos, las calles pequeñas, muy pequeñas, la cloaca por el medio de la, o sea, la cloaca no estaba como si, como no se entendía la cloaca como una necesidad, como, como un sistema de infraestructura, todos esos acueductos que teníamos de la época romana, no les estamos prestando atención, y acá estamos teniendo un sistema de calles que trasladan todos nuestros desechos cloacales, aparece la, la famosa frase agua va, donde cada vez que alguien realizaba sus necesidades en el baño, en el inodoro, porque los inodoros estaban en los dormitorios en ese entonces, entonces, una vez que uno terminaba de hacer sus necesidades, gritaba por la ventana agua va, y salía el balde para tirar todos estos desechos a la calle y que los desechos corran por las calles. las calles que las calles que es que Easy